Me dejaste solo llorando Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror Yo pensaba que nunca más mi corazón iba a sufrir Me engañaste con otro amor y nunca más supe de ti Con tus besos y tus encantos me dormiste en un prenecí Y en tus labios quedó marcada la pasión que yo te di Macaruchi, terrorista Me dejaste solo llorando y yo fuiste lejos de aquí Me dejaste solo llorando y te fuiste lejos de aquí Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror Me dejaste solo llorando y te fuiste lejos de aquí Me dejaste solo llorando y te fuiste lejos de aquí Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror Amenazaste que te ibas cuando no podía bailar Amenazaste cuando el teléfono yo no podía marcar Y llorabas por cualquier cosa que no te podía comprar Y pensaste que por tu boca yo no te podía olvidar Macaruchi, no fiega Y pensaste tanto llorando y te fuiste lejos de aquí Y encargar y te fuiste lejos de aquí Retro denlecester Me dejaste solo llorando y te fuiste lejos de aquí Y sentinvida Sciperol ¡ reactiono Hep! Me dejaste solo llorando y te fuiste lejos de aquí Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror Me dejaste solo llorando y te fuiste lejos de aquí Me dejaste solo llorando y te fuiste lejos de aquí Ya no creo más en tus cuentos de terror Ya no creo más en tus cuentos de terror ¡Gracias por ver el video!